Noticias relacionadas a amenazas de muerte contra los verdugo, los hermanos que levantarán la lápida de Franco el sueño roto de Silvia, la limpiadora asesinada a tiros por su novio al convertirse en esteticista el séquito de los trece Franco, todos los descendientes que llevarán al bisabuelo a hombros el juicio por la muerte de Yulen, el niño de dos años que murió al caer a un pozo en Totalán, Málaga, comenzará el próximo 21 de enero en el juzgado de lo penal número 9 de Málaga. Las sesiones de la vista oral se celebrarán del 21 al 24 de enero y el 28 y 30 del mismo mes, justo días después del primer aniversario de la taída al pozo del menor, el 13 de enero de 2019, según han informado a F. Fuentes Judiciales. En el banquillo de los acusados se sentará el dueño de la finca, David Serrano, que se enfrenta a una petición fiscal de tres años de prisión por un delito de homicidio por imprudencia grave, aunque los padres elevan a tres años y seis meses su petición al apuntar a una negligencia extremadamente grave. La defensa pide la absolución del dueño de la finca La defensa ha pedido la libre absolución, ya que considera que a su juicio no existe delito ni imputabilidad y mantiene que era imposible haber previsto el riesgo de que Yulen se desplazara por un agujero tan pequeño y que tampoco hubo negligencia porque avisó a los padres, varias veces. Debido a la gran repercusión mediática que tuvo el caso, previsiblemente se acreditarán numerosos periodistas, por lo que se habilitará una dependencia judicial más grande de las que normalmente usan para un juicio penal, según han explicado las fuentes. El niño cayó al pozo el 13 de enero de 2018 después de que el acusado acudiera en compañía de su pareja y su hija menor y de los padres de Yulen y el pequeño a esa parcela con la intención de hacer un arroz y pasar el día en el campo. El fiscal mantiene que los padres de Yulen y la pareja del acusado desconocían. Las operaciones de rescate precisaron de la intervención y despliegue de un gran número de personas, de bomberos, numerosos expertos, empresas especializadas, equipos de salvamento minero y grupos de montaña que despertaron la atención mundial. El pequeño fue rescatado sin vida el 26 de enero. El pequeño fue rescatado sin vida el 24 de enero.